Buenos días. Martes 25 de octubre de 2022. Unidad frente al golpismo. Ayer en el marco del Congreso de la Federación de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, el presidente Luis Arce aseguró que la vieja derecha golpista sigue queriendo emprender aventuras golpistas en nuestro país, pero que como sucediera el año 2020, tendrá enfrente a todo el movimiento campesino y el movimiento popular para detener cualquier aventura golpista. Arce exhortó a las organizaciones sociales a mantener la unidad, misma que a su juicio fue fundamental para ganar la elección general de 2020 con el 55% del voto popular. Finalmente, el presidente Arce exhortó a los campesinos y a todos los dirigentes sociales a analizar lo que sucede en el país para asumir las acciones respectivas. Intereses oscuros. El vicepresidente David Choquehuanca alertó que al margen de los dirigentes de algunos movimientos cívicos del país que buscan generar caos, incertidumbre y división, existen intereses oscuros de empresas transnacionales que quieren impedir que los bolivianos se beneficien con la explotación de sus propios recursos naturales. Si nos dividen, no vamos a poder defender nuestros recursos naturales, que ellos los tienen en la mira. Aseguró Choquehuanca y añadió que sólo con la unidad del pueblo boliviano se podrá defender la democracia y garantizar la libertad económica del país. El paro a media máquina. Cumplió su tercer día el paro indefinido convocado por el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, el dirigente cívico Rómulo Calvo y el rector universitario Vicente Cuellar. Con buena parte de la población haciendo prevalecer su derecho al libre tránsito y al trabajo, la fuerza del paro se concentró sobre todo en la capital cruceña, donde se podía observar varios puntos de bloqueos con manifestantes, bloqueos que eran sorteados previo pago de una suma de dinero. En el paisaje citadino también se constató numerosas calles bloqueadas por troncos, ramas de árboles o neumáticos que fueron abandonados. En varias zonas de la ciudad la actividad comercial fue regular y en menor medida también lo fue el transporte público. Varias reparticiones públicas, en especial las de carácter nacional, trabajaron casi con total normalidad y mientras en las calles y avenidas la medida de fuerza no terminaba de cuajar, la dirigencia pro paro indefinido rechazó la más reciente propuesta del gobierno porque no contempla que el censo se realice en 2023 tal como ellos exigen. Respecto a las actividades que a pesar del paro desarrollan algunas grandes empresas cruceñas, el cívico Rómulo Calvo dijo que no van a permitir que se corte el suministro de gas natural al parque industrial porque ese es el cimiento del crecimiento de Santa Cruz. Respecto a los miles de ciudadanos cruceños que viven del trabajo día a día y que ahora sufren los rigores del paro indefinido, el cívico Calvo no lanzó ningún ultimátum ni advertencia limitándose a sugerir que este martes la gente se reabastezca porque la lucha será larga. El otro Yoni y los padrecitos. Luego de que los organizadores del paro indefinido dieran un nuevo portazo a la mesa de diálogo y se refugiarán en los condicionamientos y los ultimátums para no explicar su propuesta técnica, el alcalde cruceño Yoni Fernández se reunió ayer con el arzobispo de Santa Cruz, René Leigue, y deslizó la posibilidad de que se pueda avanzar en el diálogo con la mediación de la iglesia católica. A diferencia de su postura de días anteriores, ayer Fernández señaló que el censo debe hacerse en 2023 y el decreto 4760 debe modificarse sí o sí, a tiempo de revelar que recibió algunos consejos de la autoridad eclesiástica cruceña. Ya a propósito de padrecitos, el arzobispo de La Paz cruzó a su par cruceño que ya había apuntado para mediar en el diálogo. Le dijo el arzobispo Paseño Persí Galván que no ven condiciones para esa mediación, toda vez que el gobierno identifica a la jerarquía católica como un sector opositor al gobierno. Desconfianzas aparte, el gobierno descartó esta idea ya que las mesas del censo son técnicas y la expertiz de la iglesia no se encuadra en dicho ámbito. La fuerte voz de los indígenas. Este lunes la ministra de la presidencia Marianela Prada y el ministro de planificación Sergio Cusicanqui se reunieron con dirigentes de organizaciones sociales que el pasado viernes protagonizaron en Santa Cruz el Cabildo del Pueblo. Dirigentes campesinos e indígenas que acudieron a la cita escucharon las explicaciones sobre el proceso censal y solicitaron ser incluidos en las mesas técnicas que definirán la fecha del censo. Coincidieron en que no se puede apurar este proceso para garantizar que los resultados sean los correctos, incluyan a todos los bolivianos. Asimismo aseguraron que este no es momento de parar o bloquear, sino de trabajar, pidiendo al gobierno que les garantice la libre locomoción y el derecho al trabajo, reclamando que se aprenda de ellos su capacidad de diálogo y de construir propuestas consensuadas. En ese marco recomendaron que se lleve a cabo un gran encuentro plurinacional para un censo con consenso. El muerto que aún no alcanza. El informe oficial del Forense divulgado ayer confirma que Julio Pablo Taborga murió por un hematoma subdural, traumatismo craneoencefálico cerrado y politraumatismo, calificando el hecho como presunto homicidio. Taborga, de 47 años de edad, era mecánico y trabajaba en el municipio de Puerto Quijarro, departamento de Santa Cruz. Mientras él y su esposa intentaban desbloquear una vía, fue agredido por varias personas que apoyaban el paro cívico, quienes le dieron de palazos en la cabeza hasta causarle la muerte. Tres personas fueron detenidas y conducidas a la ciudad de Santa Cruz por estar supuestamente vinculadas al crimen de Taborga. El fantasma del desabastecimiento. Producto del paro indefinido en Santa Cruz que deriva en la imposibilidad de libre tránsito de camiones cisternas que transportan combustible, la amenaza de desabastecimiento comenzó a generar largas filas en gasolineras de esa ciudad. Al respecto, el presidente de YPFB, Armin Dorgateng, señaló que es necesario que cesen los bloqueos a fin de evitar un posible desabastecimiento de gas licuado, de petróleo, diésel y gasolina en Santa Cruz. Dorgateng precisó que los bloqueos en las rutas a Puerto Quijarro, Camir y Cotoca provocaron que decenas de cisternas no puedan proveer de combustible para Santa Cruz y si bien está en andamiento un plan de contingencia, en caso de extenderse los bloqueos, el desabastecimiento podría sentirse con mayor fuerza. No obstante, la autoridad refirió dificultades para la provisión de combustible en Santa Cruz. En otras ciudades del país comenzaron a observarse filas en algunas estaciones de servicio y gasolineras. Manfred por la tercera. Este lunes tampoco pudo ser reinstalado en los tribunales de Cochabamba. El juicio oral contra Manfred Reyes Villa, procesado por la construcción de defectuosa y la recepción de la represa que tuvo un costo de 7,7 millones de bolivianos y que afecta con sus filtraciones a más de 100 familias de agricultores de Sacabamba. La primera audiencia había sido suspendida por la ausencia de tres testigos y la de ayer se pospuso por la baja médica que solicitó la jueza, quedando programado el tercer intento para este viernes 28 a las 8.30 de la mañana. Reyes Villa es acusado por presunto incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, delitos que se habrían configurado en su gestión como prefecto de Cochabamba y que por estar contemplados como hechos de corrupción son imprescriptibles. Abrao 1, Almagro 0. Un fallo emitido el pasado viernes por el Tribunal Administrativo de la OEA determinó que Luis Almagro, secretario general de la organización, incurrió en daños morales, personales y profesionales en contra de Paulo Abrao, quien había sido ratificado para un nuevo mandato en el cargo de secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos CIDH, pero que fue vetado por Almagro, aduciendo que Abrao tenía 61 denuncias en su contra. No habiéndose probado las afirmaciones de Almagro y tras corroborarse que Paulo Abrao fue dañado en su integridad, su moral y su profesionalidad, el Tribunal dictaminó que la Secretaría General de la OEA lo indemnice con el equivalente a 12 salarios y le extienda una certificación donde conste que no pesa sobre Abrao ninguna investigación, hallazgo o sanción. Como se recordará, Paulo Abrao tuvo un rol decisivo durante su visita a Bolivia tras las masacres de 2019 en Sacaba, Sencata y Pedregal. En el mundo más rico que los reyes, el flamante primer ministro británico Rishi Sunak fue puesto bajo la lupa debido a su vasto patrimonio, que asciende a 830 millones de dólares, siendo uno de los más grandes multimillonarios británicos. Una lista con las personas más ricas del Reino Unido mostraba a la reina Isabel II, quien antes de su muerte tenía un patrimonio de 420 millones de dólares, apenas la mitad de la fortuna declarada por Sunak. Los antecedentes del nuevo premier británico indican que fue analista del banco Goldman Sachs y responsable del área económica del gobierno no durante la pandemia del COVID, pero su gran riqueza se explicaría a partir de su patrimonio con Axia Tamurti, una multimillonaria india, propietaria mayoritaria del gigante tecnológico InfoSysm, quien fue cuestionada en su momento por no pagar impuestos en Reino Unido. Detractores de Rishi Sunak se preguntan si una persona con tanto dinero tendrá la sensibilidad para entender las dificultades de la gente de a pie. Y en los deportes, esgrima de oro. Acaba de disputarse en Cochabamba el campeonato sudamericano de esgrima en las categorías precadete, cadete y juvenil. En la ocasión la delegación boliviana obtuvo siete medallas en total, una de oro, dos de plata y cuatro de bronce. La única presea dorada para el país fue obtenida en la categoría sable por el equipo femenino integrado por Rafaela Bonadona, Sara Endara, Camila Torrico y Constanza García, quienes derrotaron al seleccionado de Argentina por 45 a 33. Participaron en este torneo más de 350 atletas de nueve países, obteniendo el primer lugar el equipo de Brasil con 25 medallas. Bolivia, con sus nueve preseas, terminó ocupando la séptima casilla.